La puerta de la puerta La puerta de la iglesia Después de todos los trámites De haberte prometido una vida Y matrimonio feliz Y de pasar tanta humillación ¿Tú piensas que una persona Se puede enloquecer Y se puede convertir En una psicópata Al borde de la locura Así extrema Por haber sido abandonada En la puerta de la iglesia Vamos a descubrirlo Yo soy Jessy Talia Y espero que estén Super, 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 super heavy Y bienvenido a este mi canal Bueno, a mí no me han dejado Abandonada en la iglesia Porque yo, gracias a Dios No he pasado por eso Pero yo creo Hablando psicológicamente Yo creo Que si una persona No está preparada Psicológicamente Mentalmente Para pasar por una situación Como esa Será abandonada En la puerta de la iglesia Yo creo que sí Yo creo que sí Tiene Yo creo que sí hay Hay secuelas Yo creo que sí hay repercusión Yo creo que sí va a haber motivo Para que esa persona Enloqueca a un grado Bueno Llegando a la palabra psicópata Yo creo que ya se encierra Muchas otras cosas Pero ya le digo Yo creo En mi percepción Hablando psicológicamente Bueno Yo pienso que la persona Cuando se desubica un poco Mentalmente Es porque no tiene Su mente bien centrada Porque no es una persona Emocionalmente Que no está emocionalmente Capacitada Para soportar Una situación como esa Porque yo asumo Que esa persona Pues está muy entusiasmada Está muy enamorada De repente Muy enamorada Muy Porque a veces El amor se confunde El amor con la obsesión Miren Muchos errores Que yo he tenido que ver Con el paso del tiempo Pues mi poca experiencia Pues bueno No es tanta Pero la tengo Que si hay personas Que se obsesionan Y confunden el amor Con la obsesión Por ejemplo Encuentran Conocen a alguien Y piensan Que es el príncipe de su vida Que es el príncipe azul Que es el amor de su vida Y ponen Toda su fe En este hombre Ponen toda su fe Ponen su fe En él Piensan que él Es su salvador Que Bueno Si esa persona Tuvo una vida Miserable Pues piensa Que con esa persona Va a ser feliz Y va a tener Lo que no tuvo Yo lo que pienso Yo lo que pienso Es que una persona Hoy en día Ya no puede depender De nadie Y viceversa Sea hombre o sea mujer Porque si un hombre No tiene un título Universitario Por lo menos Puede hacer una carrera técnica Que hay muchas Carreras técnicas Rápidas De pocos meses Que no tiene que pasar Un 5 o 6 años Para que tenga una herramienta De su trabajo Y se pueda mantener solo Y no tenga que estar buscando Una mujer millonaria Lo mismo pasa con la mujer Si la mujer no tiene Un título universitario No cuenta con una Con una experiencia Profesional Pues haga un curso También hacemos Que hay para belleza De manualidades De costurera De computación Hay muchas carreras técnicas Prácticas Y cortas Que la puede hacer Para que no dependa De un hombre Para que se pueda mantener Y su vida sea feliz Pero si no hacen Ningún de esas cosas No tienen la capacidad De pensar Que no piensan Porque ya no se puede pensar En el futuro Pero por lo menos Piensen en el mañana Mientras que esté viva ¿Qué hace? O sea, esté esperando Que llegue el hombre O una mujer Que tenga Para resolverle su vida Eso no es así ¿Y qué pasa? Que las mujeres Las mujeres Se obsesionan Más que el hombre Viene una mujer Porque ha tenido Una vida pobre Una vida de sufrimiento De maltrato De tanta cosa Pues aparece un hombre Que tiene posibilidades económicas Y pues bueno El hombre De repente la quiere Solamente para usarla Para estar un tiempo Con ella Y ella pues se obsesiona Y quiere como de manera Tenerlo Y si de repente Pues bueno Ambas personas No están seguras En casarse Porque también El hombre se embala El hombre se embala El hombre quiere También tener una sirviente En su casa Quiere una mujer Solo para mantenerla Como sirvienta Mantenerla como su sirvienta De toda clase De toda clase De sirvienta ¿Ya? Para no alargar más el tema Entonces ¿Qué pasa? Que cuando ya llega Un momento pues Que cuando llega La hora pico Pues la hora de decir Si pues ya viene Le cae el 8 Porque ahí se dan cuenta Del paso Que van adaptando Bueno El hombre Sobre todo el hombre Que el hombre Que más se asusta El hombre se asusta Más que la mujer Entonces de repente Se da cuenta No pues esto Yo estoy acostumbrado A una vida bohemia Una vida pues que va A beber Que tiene mina Por todos lados Que no está Dándole explicaciones A nadie De llegada De salida Entonces cuando se da cuenta Pues que el paso Que va a dar Y que no está preparado Pues deja la mujer Plantada Sin ninguna explicación Y claro Viene que hay cosas Que involucran Mucha gente Involucran Los familiares Pues involucran Gastos Porque pagan Una recepción Pagan los arreglos Acá Los arreglos allá En la familia Y todo eso Entonces no se ponen A pensar Que involucran Porque involucrar Gente Si esto se puede evitar Porque si usted No está seguro Ustedes Los dos No están seguros Del paso Que van a dar Porque es un paso Muy importante Se les acaba la vida Se les acaba Se les acaba Toda la Todo lo que hacían antes Eso se termina Porque tienen que ahora Estar con una persona Entonces si no están preparados No den el paso No involucren Antes de involucrar Personas Yo creo En lo personal Que tienen que hablarlo Sentarse Los dos Y ver el pro Y el contra Mira Tú estás seguro Que te quiere casar conmigo Porque yo tengo Yo hago esto Yo hago esto Si le va a aguantar la caña El vaivén Y el vaivén Y lo mismo a ella Mira Tú estás seguro Porque yo hago esto Yo hago esto Yo hago esto Y lo mismo a ella A veces no tendré ganas De hacer esto A veces no tendré ganas De hacer esto A veces no quiero arreglarme A veces no quiero cocinar A veces no quiero hacer esto Son muchos los factores Que son en contra Y la obsesión Ese es el mayor peligro La obsesión Porque las personas Se obsesionan Porque a veces Hay interés De por medio Porque quieren tener Una vida más suave Más relajada Y se obsesionan Y si una mujer Está totalmente Locamente obsesionada Y enamorada Que cree que está Enamorada Este que es amor Son los amores Pura obsesión Se obsesionan Con esa persona Y cuando ya Esta persona Recapacita Pues en la otra parte Recapacita Se da cuenta El paso tan grande Que va a dar Y si no hay amor Tampoco De ese lado Entonces viene Que la deja La deja plantada Esta persona No tiene La capacidad mental Para soportar Semejante humillación Porque una persona Si no está Eso pasa Cuando una persona No está preparada Si una persona Se vuelve loco Se vuelve Al punto de Volverse obsesiva Y una psicópata Porque de repente Viene y hace cosas raras Que va a la casa Va a buscarlo al tipo Con algún cuchillo Lo va a buscar Va a ver si está Con otra mujer Y hay mujeres De verdad Que matan a su pareja Y hay momentos Que llega a haber muerte Hay muerte por medio Porque las personas No aceptan Que no pudieron casarse No aceptan Ser abandonadas Sobre todo las mujeres No aceptan Ser abandonadas En la iglesia En la iglesia Que es Es una humillación grande O sea Hay personas Que las están viendo De repente Hay personas Que se vayan a reír En su cara Entonces todo este O sea Viene como un trauma Psicológico ¿Cachai? Es un trauma psicológico Y una psicosis Le entra la psicosis Y se vuelven locas Es verdad Si ha habido casos Muchos casos Que pasa eso No están preparadas Mentalmente Para soportar Una humillación De esas Entonces Comienzan a hacer Cosas raras Y si ustedes No creen Lo que yo les estoy diciendo Pues miren esto Le entra la misión Sonido Sonido ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!